Bienvenidos mis guerreros a esta lectura para esta semana donde vamos a ver entonces tu número de las suertes para la lotería y también el día de la semana que es más conveniente para ti y esta lectura es para los días bueno del 19 hasta el domingo 25 ya saben que esto se maneja de esta manera estas cartas que están aquí son las que nos hablan de tu día de suerte del 1 al 7 siendo el 1 el lunes 2 martes 3 miércoles jueves viernes sábado y domingo déjenme saber si les gustan estas lecturas para continuar haciéndolas semanalmente les pido disculpas porque está saliendo el día martes no están saliendo el día lunes pero tuvo un fin de semana algo ajetreado muchas gracias por estar conmigo déjenme muchos deditos por arriba compartan el contenido si les gusta entonces continuaré estas publicaciones recuerda que ya somos 50 mil bueno somos más de 50 mil creo que ya estamos como en los 61 mil suscriptores estoy muy agradecido con ustedes sigan suscribiéndose compartan mi contenido pueden visitar mi página web toda la información está en la descripción ya que recuerden que yo les prometí que iba a tener todas mis lecturas en 50 por ciento y ha sido así desde que llegamos a los 50 mil así que espero que disfruten de esta lectura que tengan mucha suerte esta semana guerreros de capricornio vamos a ver su día de suerte para esta semana donde puedes invertir donde puedes jugar a la lotería o el día donde las cosas te van a salir muy bien aspectadas tu día de suerte es el día martes el día martes guerreros de capricornio es tu día de suerte vamos a ver entonces si juegas a la ruleta o si juegas a los dados un número para ti el 1 negro juega al 1 negro 0 1 negro si juegas a la lotería vamos a ver qué números son los afortunados para ti para esta semana recuerda que yo saco 6 números y si en tu país se juegan con 4 se juegan con 2 utiliza los dos números que más llamen tu atención que más resuenen contigo veamos tenemos el 0 el 10 lo tomamos como 0 o como 10 también puede ser por eso 14 puede ser 0 4 vamos a ver el 7 76 el 8 déjame correr esto un poco para acá perdonen y el 9 entonces puedes jugar con el 14 con el 76 o con el 89 y estos números tú los puedes alternar puedes jugar entonces como quieras con el 19 con el 74 con el 68 68 86 como mejor resuene contigo guerreros de capricornio de decreto luz progreso y mucha suerte ya 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 ya